If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't want to go and see if it's so special, then we will see if it's so special. As many of you know, I went to Spain, specifically to Bilbao, which is north of the country. Casi toda my family, part of my mother, lives there. And that was the main goal of the trip, visit and spend time with the family. But, obviously, I could not lose the opportunity to find a place with a interesting story that I could share with you. And so I discovered Ochate, a despoblado that is part of the municipality of the Condado of Treviño, in the province of Burgos, Castilla y León. I investigated the story of the place and it was very interesting. When I talked to my mom, the first thing I told me was, what's the fear, better just search images on the internet. But no, I had to know that place. So, after investigating a little bit about how to arrive, the novio of my tia is offered to take us. And we prepared for the adventure. For the journey, we took to see some paths, dignified of horror movies. What good is that it was the day. Because some in the car started to be afraid, especially my mom and my tia. And then, here we go. Let me know, if I was going to die. But, I don't have to give up. What kind of crap is that? No, this. You can do it. You don't hold up to me. I am a liar. And you're a liar. We're a liar. Look at this. What kind of crap you do. No, vaya dos que nos trajimos a la expedición, ¿eh? Isa viene cagada, ¿eh? ¿Qué va? ¡Me estoy pasando con una gana! Y después de una hora, 15 minutos y 82 kilómetros, llegamos. Es que mira, lo de la izquierda me suena. Esa torre de la iglesia, ¿verdad? No es por aquí. Uy, por acá se ve, ¿eh? Sí, sí. Sí, es esa. ¿Es esa? Sí. A caminar. A caminar. Es un lugar completamente despoblado y abandonado, por lo que no hay un camino para llegar a él. De hecho, el coche empezó a atascarse por el lodo, así que decidimos dejarlo en ese punto y empezar a caminar. Qué bonito está, ¿eh? Tal vez esperarían que yo llegara con una cara misteriosa de un investigador paranormal digno y profesional. Pero la verdad es que solo van a ver una sonrisa porque yo estaba maravillada con el lugar. No hay absolutamente nada alrededor y queda como en una pequeña colina, por lo que había demasiado viento y muchísimo frío. Ahora, ¿cuál es la historia de este lugar y por qué estamos aquí? Ochate es también conocido como el Pueblo Maldito. Su nombre puede traducirse de la euskera como Puerta del Frío o Puerta Secreta. El euskera es una lengua europea que se habla principalmente en el País Vasco, que es donde nos encontramos. Pararada. Chingo de frío, ¿no? El misterio de este lugar, considerado uno de los parajes más misteriosos de España, empezó a darse a conocer en el año 1981, gracias a un artículo en la revista Mundo Desconocido, llamado La Luz en la Puerta Secreta, en el que se publicó una fotografía tomada por el investigador Prudencio Mugurusa, en la que se podía ver claramente un ovni sobre Ochate, junto a una investigación completa sobre el misterio de este lugar. Era un pueblo muy pequeño, que en el momento en el que más población tuvo, llegó a tener solamente 56 habitantes. Según los registros, Ochate fue fundado en 1134. En este lugar existió población desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ya que en el siglo XIX el pueblo comenzó a sufrir varias epidemias, de tifus, viruela y cólera, que acabaron con casi todos los habitantes del lugar. Estas epidemias sucedieron aproximadamente en los años 1860, 1864 y 1870. Lo extraño es que solo Ochate sufrió las epidemias, ningún pueblo vecino pasó por ninguna de ellas. La primera epidemia fue de viruela en 1860, en la que el pueblo se quedó solamente con 10 habitantes. Cuatro años después, cuando el pueblo comenzaba a crecer demográficamente, llegó el tifus. Y finalmente, en 1870, el cólera acabó totalmente con Ochate, dejándolo sin vidas. Vecinos de poblaciones cercanas coinciden en resaltar que Ochate está marcado por la desgracia desde siempre. Muchos creen que solo es una leyenda, pero la mayoría afirma que realmente sucedió. Lo que nadie comprende es cómo los demás pueblos salieron ilesos de las epidemias y solo afectó a Ochate. Pero ese no es todo el misterio de Ochate. En el pueblo ha habido varias desapariciones misteriosas. La más destacada es la del párroco Antonio Villegas, superviviente de las dos primeras plagas y encargado de reconstruir el pueblo. Pero en 1868 desapareció y fue visto por última vez en la explanada que subía a la iglesia. Más de 100 años después, el 20 de agosto de 1970, Juan Peché, un agricultor de la zona, también desapareció sin dejar rastro. Lo más extraño es que en su casa se encontró la comida a medio hacer y todos sus muebles y objetos personales. Ese mismo día, otro agricultor llamado F. Amestoy apareció en el sendero que conduce al pueblo totalmente calcinado. Y hoy en día se sigue sin saber nada en cuanto a lo que pasó aquella noche, dejando a los vecinos horrorizados al ver que Ochate acababa con toda vida. Es por eso que varios investigadores decidieron visitar el pueblo y lograron grabar varias psicofonías, dos siendo las más reconocidas. La primera fue en 1980, en la que se escucha la voz de un niño que dice Campora, que significa fuera en vasco. Y la otra fue en 1987, y en ella se escucha a una anciana preguntar, ¿qué hace la puerta cerrada? Estas psicofonías fueron captadas por los mismos investigadores con Alberto Fernández a la cabeza, quien desafortunadamente murió en el pueblo. La noche en la que captaron la segunda psicofonía fue encontrado asfixiado en su coche. El resto de investigadores quedaron muy impactados, y meses más tarde volvieron a Ochate, y afirmaron que por la puerta de un cobertizo cercano a la torre, vieron un rostro humano que reconocieron como el rostro de Alberto Fernández. En la imagen que lograron capturar, se puede ver a un hombre con barba y nariz aguileña, justo como el investigador fallecido. En 1987, un grupo de amigos decidieron probar su nuevo equipo de radioaficionado, completamente nuevo y con las baterías nuevas. Mikel Colmenero, uno de los chicos, decidió tomar el coche y alejarse para probar el equipo. A medida que iba acercándose al camino que conduce a Ochate, el equipo comenzó a fallar, por lo que decidió dar la vuelta y reunirse con sus amigos. Al dar la vuelta, se percató de la presencia de dos seres que iban caminando en paralelo a paso lento por el mismo camino, aproximándose a su coche. Eran dos seres de más de dos metros de altura, vestidos con un atuendo muy ceñido. Cuando pasaron junto a su coche, observó sus cabezas. Era una especie de capirote ovalado, y no se distinguía rostro alguno. Cuando regresó con sus amigos, todos se alarmaron al escuchar el relato de Mikel y se fueron. Lo extraño del caso es que en una cinta que llevaba Mikel en el radiocasete de su coche, se grabó la frase Yo sí estoy, que provocó tanto temor en el testigo que la destruyó. En 1947, un vecino de una zona cercana, llamado Víctor Morasa, tuvo una experiencia inexplicable. Cuando vio una luz sobre la ermita de Burgondo, quedó tan asombrado que decidió acercarse al lugar y allí encontró un medallón incandescente. Al tomarlo con sus manos, dijo haber tenido una sensación indescriptible. Y este medallón lleno de enigmas aún se conserva. El caso de ovnis más famoso del pueblo es el del investigador Prudencio Mugurusa, quien en los años 80 afirmó haber visto una luz misteriosa sobre la torre de la antigua iglesia de Ochate. Las fotos de esa luz tuvieron tal fama que llegaron a la propia NASA, que calificó la fuerte luz como un objeto volador no identificado. La mayoría de testimonios aseguran que es un pueblo maldito y que en él la vida parece no tener lugar. En Ochate han ocurrido infinidad de sucesos extraños, pero sin duda uno de los más estremecedores es una espesa niebla que se adueña del lugar. En julio de 1987, dos compañías de blindados del ejército español de la base de Araca permanecieron incomunicados y perdidos por unos montes que conocían como la palma de su mano, a causa de una espesa niebla. Lo más extraño del caso es que, a pesar de encontrarse a escasos 300 metros, los aparatos de comunicación no funcionaban, ni tampoco los aparatos electrónicos de los coches, debido a unas extrañas interferencias. Desde las 11 y media de la noche hasta las 3 y media de la mañana, les resultó imposible comunicarse entre sí. Naturalmente se ha especulado mucho sobre la posible causa de este tipo de alteraciones. Se ha hablado de betas subterráneas de magnetita, o de emisiones electromagnéticas de origen desconocido. Desde el punto de vista descriptivo, lo más curioso es que esos fenómenos y alteraciones se producen de forma aleatoria, y en algunas ocasiones acontecen al tiempo que se dan otros sucesos extraños sin explicación aparente. Actualmente lo único que queda de Ochate son restos de dos casas, la torre de la iglesia de San Miguel y los restos de la ermita de Burgondo. Al frente de la torre vimos estas piedras formando un círculo que en el momento no sabíamos qué era, pero nos llamó la atención. Después, al investigar un poco más, supimos que es un lugar en el que se llevaron a cabo rituales de magia negra. Y resulta que los círculos de piedras como este, se hacen para mantener la energía contenida dentro de este círculo. Fue muy extraño porque yo no sabía esto hasta después de irme de ahí, y les puedo asegurar que esa energía contenida se sentía con demasiada fuerza. En mi experiencia no logré captar ninguna psicofonía, pero lo que sí les puedo asegurar es que la energía del lugar es única. Es difícil encontrar un lugar que, incluso estando de día, te transmita esta vibra tan indescriptible. Es un lugar que ahora podemos visitar con asombro, conociendo toda la historia detrás, pero recordemos que aquí hubo mucho sufrimiento y mucho terror, por personas que se sentían acechadas por la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!